de los casos del COVID-19 en Colombia en las últimas semanas. Por eso nos acompaña el presidente de la Federación Médica Colombiana, él es el doctor Sergio Izaza. Gracias, doctor, por estar con nosotros y comienzo preguntándole. En este momento, el país es el sexto del continente americano con más contagios y ha renovado el aislamiento obligatorio hasta el 30 de agosto. ¿Se está haciendo suficiente en los test que permiten ver la dimensión de la pandemia del país? No, yo pienso que no, porque se deben tomar realmente diariamente mil pruebas por millón de habitantes. Es decir, que en Colombia hoy en día estamos tomando escasamente la mitad. Y hay un agravante, la demora en la toma de las muestras después del llamado de la persona, tarda entre 4 a 35 días, según lo que nos han informado los medios de comunicación. Y la entrega de resultados oscila entre 2 a 3 semanas después de tomada la muestra. Es decir, que nosotros hoy en día no tenemos una información suficiente ni oportuna para saber en dónde estamos parados en la realidad en el momento de hoy. Y además, si salen tan tarde las pruebas, es muy difícil para la persona acudir tempranamente a tener la atención de salud necesaria. Entre tanto, ¿cuál es el estado del país precisamente en los servicios de salud y la disponibilidad de camas que existe? Bueno, hay un problema y es que el sistema de salud colombiano no es un sistema preventivo, porque este es un sistema que está diseñado con una estructura de oferta y demanda de venta de servicios para la facturación y el cobro por atención de enfermedades dentro de un mercado, si supuestamente regulado, pero en realidad no está regulado. Además, no tiene el componente, el sistema de salud colombiano no tiene el componente preventivo ni tiene un componente de atención primaria en donde el sistema es el que busca a la población para establecer quiénes están sanos, quiénes estarían en riesgo de enfermar y quiénes están enfermos. De esa forma, pues, puede proceder con pertinencia y de manera oportuna y eficaz en cada situación diagnosticada. De esa forma se podría disminuir la carga de enfermedad. Pero esto, como le digo, en un sistema como el de Colombia ya que es de subsidio a la demanda, o sea, venta de servicios, eso no puede ocurrir. Doctor, ¿se está haciendo trazado y aislamiento de los casos detectados? No desafortunadamente de todos los casos, de algunos. Por ejemplo, desafortunadamente en Bogotá, la alcaldía anterior, a la actual, desmontó con su secretario de Salud toda la estructura de salud pública que se había desarrollado. Y entonces, esta estructura, estos grupos de salud pública serían los responsables de efectuar directamente y de manera eficiente esta labor. Entonces, además, otra vez, Bogotá no contó con la compañía de la diosa Fortuna. Cuando el Consejo, al tratar el plan distrital de desarrollo, no votó favorablemente por restablecer este programa de salud pública de los equipos suficientes con un poderoso contingente de personas que serían los verdaderos guardianes de salud pública que harían de manera precisa y eficaz este seguimiento que usted dice. Teniendo en cuenta todo esto que nos cuenta, ¿cuáles han sido los principales obstáculos para todos los equipos médicos, no solamente en Bogotá, sino en general en el país? Bueno, desde el comienzo de la pandemia nosotros hemos llamado la atención sobre la insuficiente protección con que hemos contado el personal sanitario para la prevención del contagio por COVID-19. Ahora, hay otra situación muy grave, es que hay una deslaboralización importantísima, más del 80% del personal sanitario, con la carencia de protección económica a estas personas y a sus familias cuando se enferma algún médico, una enfermera, y la no declaración de incapacidad a muchos de ellos de manera oportuna cuando contraen la enfermedad. Además, pues nosotros hemos contado con desafortunadamente la sordera del gobierno ante las sugerencias que hemos hecho las sociedades científicas de quienes conocemos acerca del manejo de los problemas, pero organizados en sociedades que estudian y que discuten las cosas. Nosotros sabemos y reconocemos, en el gobierno hay comités asesores, pero eso no es la misma cuestión. Han tomado muchas decisiones sin contar con el criterio del cuerpo médico organizado en las sociedades científicas. Pues doctor Isaza, gracias por esa parte que nos entrega, gracias por su valioso tiempo y esperemos que la situación mejore. Sigan con nosotros en France 24.